Estas imágenes dejaron claro la magnitud del accidente que se produjo este jueves en la Hortensia sobre la Interamericana Sur en el ascenso al Cerro de la Muerte. La quebrada, el conductor sigue prensado entre los escombros del tráiler. El tráiler que conducía el guatemalteco Jaime Moreno terminó en un guindo de unos 50 metros de profundidad, quedando prensado por las latas. Los tráileros Luis Úñiga y Johnny Marín fueron de los primeros en llegar a la escena pasadas las 11 de la mañana. Nos llegamos y nos dijeron que había un compa ahí abajo, entonces nos tiramos abajo y lo vimos ahí, y se ocupaba herramienta, entonces fuimos a ayudar y a rescatar un poco la jugada. Cuando yo llegué ya había otra gente que estaba abajo, entonces inmediatamente bajamos antes de llegar a los fuerzos, lo que eran los bomberos y Cruz Roja, y empezamos a mover latas, retorcidas. Los bomberos hicieron un hueco detrás en la parte superior del tráiler. Los cuerpos de emergencia encontraron una escena complicada, tanto por el terreno inclinado como por la posición donde quedó prensado Moreno, entre las latas retorcidas del camión que conducía frecuentemente, entre Buenos Aires y Limón. Para este rescate necesitaron un equipo especial para bajar al punto exacto. Se precipita aproximadamente a unos 50 metros, ya en el precipicio tenemos un paciente al cual se encuentra prensado, el mismo con todo el peso de la cabina, por las condiciones del terreno fue muy difícil la extracción del mismo, el mismo es transportado por unidades 724 de Cruz Roja. Las causas de este accidente están siendo investigadas, pero en apariencia quitarse un vehículo provocó que el guatemalteco terminara en el precipicio. Un carro, dice que un carro se le petió, un carro negro, dice que sí, se lo quitó y se fue ahí. Tanto Cruz Roja como bomberos explicaron que el rescate fue uno de los más complicados y a eso hay que agregarle la amenaza de la lluvia. Se necesitaron 10 personas alrededor del hombre para subirlo, además del resto que estaban arriba halando las cuerdas. La extracción fue muy difícil, el rescate vehicular y hubo que combinar con rescate vertical y soporte avanzado dentro del vehículo porque ya no se iba a llover y hubo que salir rápidamente del lugar. Una escena muy peligrosa, un rescate pesado, se trabajó en conjunto con los compañeros de bomberos, Cruz Roja y parte del tránsito. El tránsito de la forma que cayó, cayó sobre su mismo peso, entonces los ejes permitieron que no avanzara hacia abajo. Lo que teníamos inconveniente era el peso del chasis, de lo que es la cabina, lo que teníamos encima del paciente, lo que estaba costando para poder accesar a él. Los colegas del conductor accidentado describen los momentos de angustia que se vivieron. Muy largos, vieras, porque el cabezal estaba a punto de caerse, porque estaba obteniendo nada más la carreta y en esos momentos hay que pedirle a ellos de verdad para una persona así. Bastante tenso, sí, pues él estaba, está bien, está bien, va estable, lo llevan sedado, sí, claro, es conocido, Jaime. Estas imágenes corresponden a la llegada al hospital Escalante Pradilla. Los bomberos agradecieron a la gran cantidad de personas que colaboraron en la extracción, arriesgando su propia humanidad. Se les agradece mucho tanto a vecinos de aquí como a traileros que nos ayudaron. Tuvimos que en la parte de abajo ayudar a subir con unas barras para poder accesar y poder con el equipo hidráulico levantarlo para poder sacar al paciente. El conductor accidentado tiene 56 años.